ok, lo que hicimos fue que marcamos la junta con el manual marker para saber la medida que vamos a agrandar esa es la medida que vamos a agrandar, no es tanta y se la estamos abriendo a 41 milímetros esta base tiene 41 milímetros de vuelta por ende tuvimos que agrandar la junta agrandamos la junta y marcamos hasta donde vamos a abrir 41 milímetros y 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